¿Esto que es para llamarlas? No, esto es para coger y espantarlas de allí del sembrado, si llegan allí al sembrado. Apartes en un momento, haces así, y ya una vez que está cargada, la piedra va para allá a lo largo. Esto la fabricamos con tres espartos, que esto es lojal para meterle el dedo. Esto es la cohetera, que es lo que pega el cohete, que es cuando las ovejas sienten ¡Pah! Descargas y mira, ya verás cómo vas a sentir lo que es ¡Pah! A ver. ¿Sentí un? ¿Esta corbata tan bonita? Algunas vendemos y otras no vendemos. Esto más o menos lo vendemos a 20 euros. Esto es para montar en el caballo. ¿Para montar en el caballo? Por dos secas cabeles llevo a mi caballo por la carretera. También llevo la zapatilla. Ah, la zapatilla es de esparto. Porque esto no pesa nada y te da fresco y te da de todo los pies. Aquí también hacemos unos sujetadores y esto pues para las despedidas del sortero. Ah, un tanga. ¿Qué me dice usted? Bueno, qué barbaridad, un tanga de esparto. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante para tapar una meja al cubierto. Luego también tengo aquí para los primáticos y estas son las garrotas que hago. Aquí una de zapato. Estas que harán los pastores, como somos tan modernos y tan andules, para no amagarnos y no salen los chispos, pues las hacemos de pie. Entonces tiene usted un bastón que no se cae al suelo. Este es que es para el que se pase con mis chabalas, pues parece el jefe. Para el que se pase con su chabalas, a ver, déjamelo ver. ¿Dios le libre a alguno de faltar el respeto a usted? Este es más alto que usted casi. Y este aquí también es para los encierres. Cuando vas a los encierres de las vacas bravas y todo eso, pues lo llevo. Esto es pues para coger y ir detrás de ellos y les vas dando porrazos. Cuando estoy así con mis cabras, pues yo estoy sintiendo ahora mismo los pájaros cantar o las perdices como cantan y todo. Y yo lo estoy haciendo perfectamente igual. El ruido de las ovejas. Y luego está el corderete que ya cuando ellas vienen, cuando algunas ovejas pares, le hago yo. Cogen ellas y me responden y me dicen. Yo hago todos los sonidos de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo me diga. Eso es la música. Queridos amigos míos, las perdices están poniendo los huevos. Están saliendo ya como están cantando. Las perdices que están sintiendo como está el águila por encima. El burro que ya está en peligro de distinción como rebusna. La mosca como está. Por encima de muchos animales. Que va a ser una flor la abeja, ¿no? Va a ser una flor. Cogiendo la mierda. A mí se sienten como están los gatos. Y amigo mío, se acaba ya la película de Félix Rodríguez de la Fuente. Que está grabada en un hecho real. Señora, ¿tiene usted un zoológico en casa? Sí, además de verdad. Ahora vamos a llamar las ovejas para encerrarlas. ¡Rrrr! ¡Llama! ¡Kiré! 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 Nada más que las llamo y ya están aquí. Entonces aquí tenemos las gallinas, el correr de las gallinas, que empiezan... A ver cómo es. Pero bueno, las gallinas sí que le contestan y todo, le estoy oyendo. Claro. Es que me gusta la caza. Ah, ¿que le gusta a usted la caza? Sí. ¿Y qué caza usted? Pues cazo perdices, conejos, liebres y de todo eso. Porque mira aquí donde tengo la escopeta. Francisco, si esto es una botella de vino. Sí. Yo estoy aquí haciendo el macho y la perdida está por allí y yo estoy así. Y sale. ¿La ha dado o no la ha dado? Pues le habría dado porque ha caído. Pues vamos a recogerla, ¿no? Vamos a recogerla.